¡Familia Tarot de Lis! ¿Cómo están? Esperando que estén todos muy muy bien. Deseando de todo corazón de que las bendiciones del cielo te alcancen, lleguen a tu hogar, a tu casa, a tu vida, a tu corazón, y a todo lo que tenga que ver con tus decisiones, a todo lo que tenga que ver con tu vida, con tu familia, tus hijos, que todas las más grandes bendiciones del cielo estén siempre contigo y que puedas siempre estar conectada y conectado con la fuente mayor, con la energía más alta, más grande de amor de todo el universo para que todo aquello que edifiques, que siembres, o aquel cimiento que comenzaste hace muy poquito a hacer para edificar tus grandes proyectos de vida, sean realmente conectados con Dios, sean realmente conectados con esta fuente divina que da prosperidad, que da abundancia en todas las áreas de tu vida, que da paz, que da tranquilidad, y te ayuda a enfrentar los nuevos desafíos o problemas, adversidades, dentro de esa paz, dentro de esa calma. Lo deseo con todo el corazón, de que tengas una hermosa oportunidad de conocer a Dios, que tengas una vida abundante en salud, de mucha tranquilidad por sobre todas las cosas, de mucha paz, de mucho amor en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, y en todo lo que tenga que ver con tu campo energético. Este es un video muy breve donde vamos a hacer la introducción de este interactivo. Te doy la más cordial bienvenida si eres nueva, si eres nuevo en mi canal, quiero decirte que esta es mi única plataforma acá en YouTube, Tarot de Liz, recordarte que no tengo Facebook, no tengo Instagram, no hago lecturas privadas, nunca te pediré dinero, y también recordarte que nunca dejaré un número de WhatsApp o algún correo electrónico para que te pongas en contacto conmigo. Yo no hago aquello. Bien, vamos a comenzar. Quiero contarte lo que Dios me acaba de entregar para este interactivo, deseando de todo corazón que esta respuesta van a ver dos opciones. Ve ya pensando, sintiendo si es la número uno o es la número dos. Ahora, si conectas con las dos respuestas, uno y dos, por favor, tómate toda la libertad del mundo para que puedas escuchar ambas lecturas y sacar lo que más haga sentido contigo. Vamos a empezar. Te voy a leer lo que Dios me ha dictado. Espero poder ayudarte. En primer lugar, que Dios te ayude con lo que nos va a revelar en estas dos opciones. Ya vamos a empezar con lo que me acaba de revelar. Escucha atentamente. Dice así. Le pregunto al padre de qué se va a tratar este interactivo. Le pido permiso ante todo para poder hacerlo. Y su respuesta fue la siguiente. Dice así. Llévalos a que viajen en el tiempo y que vean aquello donde han puesto todo de sí y han logrado aquello que buscaban o querían. Y que también vean aquellas decisiones tomadas donde no hayan puesto toda la energía y que analicen y vean qué es lo que más les gusta hacer. Que vean lo que más les gusta hacer en la vida. Pregunta. Dios te deja algunas preguntas que tú puedes ir respondiendo. La primera pregunta. Dios te dice. ¿Cómo se preparan para alcanzar ese éxito esperado? Segunda pregunta. ¿Cómo sueñan diariamente en medio del sueño cumplido? Esta pregunta quiere decir que cuando todavía en el presente no tienes ese sueño del cual estás imaginando, te estás proyectando y estás visualizando donde tú te quieres ver en un tiempo breve o a largo plazo, va a depender de las decisiones que tomes y de tu estado emocional. En este sentido, Dios te pregunta. ¿Cómo sueñas diariamente? ¿Cómo estás soñando diariamente en medio de ese sueño cumplido? O sea, ¿cómo tú te ves si ya estás dentro de ese sueño cumplido? ¿Cómo sería el escenario? ¿Cómo sería esa etapa en ti? ¿Cómo tú estarías rodeado? ¿Qué habría a tu alrededor? ¿Cómo es ese sueño? Tercera pregunta. ¿Cómo se emocionan cuando después de una buena planificación y orden todo salió perfecto o como esperaban? Cuarta pregunta. Dice, ¿qué esperas en el día de hoy para que tus sueños se manifiesten gracias a ti mismo? Quinta pregunta. Dios dice, ¿hay algo que yo pueda hacer por ti? Y Dios te pregunta, ¿hay algo que yo pueda hacer por ti? Ahora, Dios dice así. Busca siempre primero aquello que quieres lograr. Esto es súper importante. Lo vuelvo a repetir porque aquí viene un desarrollo muy importante en lo que él dijo. Dice, busca siempre primero aquello que quieres lograr. Y luego comienza a hacer actividades que más te gusten o llamen la atención y aliméntate de aquello. Mira que nada produces, nada produces cuando te alimentas de aquello que no quieres hacer. No te obligues a hacer algo que te traiga tristeza o dolor. Mejor, mejor, busca con calma y paciencia aquello que sí quieras hacer por siempre. Aquello que sí quieras hacer por siempre. Y lo más importante, que te haga feliz a ti para que hagas feliz a los demás. En el camino de la vida también hay frutos amargos. Tienes el derecho de comer o rechazarlos. Estos frutos amargos. Tú decides. Dios te dice así. Esto que te estoy hablando no tiene nada que ver con tu cosecha. Tiene que ver con tu decisión. La última pregunta que Dios te hace. ¿Qué decides hoy? Se refiere a ese sueño que tú tienes. Esa proyección que has hecho. Tu sueño. ¿Dónde quieres estar? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres en la vida? ¿Dios te puede ayudar el día de hoy? ¿Tú de verdad sientes de que puede haber una ayuda divina el día de hoy que pueda arreglar el desorden de tu vida? Hay algo en ti que te dice, sí, hay algo sobre el cielo que veo todos los días que puede ayudarme. ¿Hay algo sobrenatural? ¿Hay algo divino que el día de hoy te puede ayudar? Hay una mano que se está extendiendo hacia ti y es la mano de Dios. Él está ofreciendo su ayuda perfecta divina en sus tiempos divinos. Dios te dice así. Vienen tiempos de oro. Hay un tiempo de oro que se aproxima muy pronto. Están a puertas de entrar en una energía dorada donde el sol que ilumina hace que todas las cosas que tengas en tu vida, que toques y obtengas en tus manos estén de oro. Estén hechas de oro, dice Dios. Que estén hechas de oro. Tú decides qué quieres. Ahora bien, te voy a decir algo, te dice Dios. Si tú te organizas y te planificas, claro que sí, vas a lograr todo aquello que te propongas. Si te alimentas, siempre y cuando que tú te alimentes de aquello que te gusta hacer. Porque si vas a hacer algo obligado o que no te gusta hacer, te vas a alimentar de amargura. Y todos los proyectos van a estar sembrados en amargura, por ende, la cosecha, claro que va a ser en amargura. Pero eso te lo digo yo, aparte, lo que Dios te dijo es que cuando estos frutos amargos, que es hacer lo que a uno no le gusta, ese es el fruto amargo que tú decides si lo quieres comer o lo quieres rechazar. Esa es tu decisión. Dios no te obliga a que comas un fruto amargo. Dios no está en medio de nosotros para obligarnos a hacer cosas que nosotros no queremos. Él está de acuerdo con nuestra voluntad siempre y cuando que respetemos las leyes divinas que es el amor. El no pasar a llevar a alguien. Tus sueños los puedes lograr sin tener que ponerle un pie encima a nadie. Eres original, eres único, tienes tus dones y talentos. Son únicos, no son imitables. Tú eres una persona única que tiene potencial como para poder hacer todo aquello que tú quieras. Tu identidad. Pueden haber miles de médicos, pueden haber millones de cocineros en el mundo, puede haber una persona que tenga grandes premios porque es el mejor actor, porque es el mejor cantante, porque es la mejor actriz, porque es el mejor animador. Pero créeme, tengas la edad que tengas, hasta un niño, cuando ya trae un don perfeccionado, que es mucho más evolucionado de lo que hemos visto hasta el día de hoy, esa persona puede llegar a ser un gran líder. Ese niño, ese joven, te estoy hablando a ti, a esa Lolita que está por ahí, que está viendo quizás este video con la mamá, a ese Lolo que está por ahí quizás tocando la guitarra encerrado en su habitación, pensando en que nadie va a valorar su trabajo. Claro que no. Todas las personas que tienen un potencial que viene ya evolucionado, avanzado, que traen otras ideas, otra creatividad, créeme que todos acá en la Tierra tenemos un espacio para brillar. Todos nosotros tenemos un espacio para poder desarrollar y desarrollarnos en aquello que nos gusta. Tenemos diferentes tipos de escenarios. No importa que en tu ciudad, en tu barrio, hayan dos o tres quizás personas que están recién emprendiendo algo que tenga que ver con la comida. No importa, porque tu sabor es auténtico, tu forma de cocinar es distinta. No quiere decir que tú seas mejor que la otra persona. Quiere decir de que tu idea, tu creatividad potencia al almacén que está un poco más allá. O quizás lo que tú haces necesita un complemento para que sea perfecto y la otra persona que quizás atiende al otro extremo de tu ciudad hace esta combinación perfecta. Tu don, tu talento hace también que otras personas brillen. Por eso no hay necesidad de ponerle un pie a nadie encima, porque todos nosotros tenemos dones y talentos que son únicos y tenemos que irlos perfeccionando. Tenemos que seguir estudiando y avanzando. Pero hay personas que ya traen la evolución en su ADN, en su esencia. Ya vienen quizás con poco tiempo en este plano, en esta tercera dimensión, para que puedan desarrollar sus dones y talentos. Vamos a estar entonces desarrollando este bello mensaje que Dios nos dejó. Opción número uno, opción número dos. Lo vamos a dejar en un video un poquito más arriba. Tú eliges lo que primero llegue por canalización. Te voy a recordar lo siguiente. Recordarte que tenemos diferentes tipos de canalizaciones. Puede que tú seas una persona que canaliza más visualmente. Que, por ejemplo, cuando yo dije opción uno, opción dos, aparece rápidamente el uno en color blanco, un color quizás de distintos colores, fucsia, amarillo, etc. Ese es tu mensaje. Ahora bien, se te apareció un doce toda esta semana. Quizás es la opción uno y la opción dos. Cuando yo nombré un interactivo, quizás te llegó rápidamente el número dos. Así es que esa es una de las formas que puedes ver. La otra forma es cuando una persona habla mucho siempre. Puedes analizar, por ejemplo, si tú siempre estás diciendo, no, es que yo siento que esto va a pasar. Yo sentí, cuando fui a este lugar, sentí mucho frío. Yo siento que el sentir habla del canal kinestésico que tiene que ver con nuestra piel. Cuando nuestra piel se eriza al recibir una noticia, al tener un déjà vu. Cuando alguien nos cuenta algo, nuestra piel reacciona. Nuestro cuerpo, nuestras células tienen memoria. Por ende, estamos conectando con algo mucho más profundo. Algo que nos está hablando a través del canal kinestésico. También recuerda que tenemos el otro canal, que es el auditivo. Quizás el sonido del número uno, número dos, te trae una vibración. Y esa decodificación que eres capaz de hacer, y que todos nosotros la tenemos, todos, no importa tu edad, puedes tener cualquiera de estos canales muy bien desarrollado, es el que tienes que prestar más atención. La parte auditiva. También tenemos el canal del olfato. Muchas veces los olores, el lugar donde estamos, también es como nosotros nos vamos a sentir. En un olor agradable, por supuesto, quizás nos va a dar un poco más de energía. Pero si estamos en un lugar donde el ambiente, el aroma, es un poco incómodo, molesto, desagradable, ¿cómo reacciona tu cuerpo? Entonces tienes que analizar, tienes que analizar muy bien cuáles son tus formas de conectar. Bien, los dejo entonces. Este es un video de introducción, de explicación. Tú decides, opción uno o la opción número dos. Nos vemos muy, muy pronto y que estén muy bien. Un besito grande. Muchísimas gracias. Ah, y antes de irme, quiero aprovechar de darle una información muy importante. Dios puso en mi corazón, por tiempo no lo he podido hacer, mil disculpas, pero Dios puso en mi corazón la semana pasada, vengo un poquito atrasada con esta noticia, producto, lo confirmé también esta semana, producto de algunos signos que hubo canalizaciones, como por ejemplo en Gémenis o en Sagitario, si no mal recuerdo, hubo algunos signos que me dieron la pauta y me dieron la confirmación de hacer la hipnosis del rescate del niño interior. Así es que pronto voy a estar haciendo esa hipnosis del rescate del niño interior para poder ayudarte. Lo voy a hacer acá, por supuesto, en mi única plataforma de YouTube. Voy a retirar todos los anuncios para que no tengas interrupciones, pero sí te quiero pedir desde ya que por favor prestes mucha atención a las indicaciones que voy a dar, porque esto es algo que se va a subir a la plataforma y yo no voy a estar ahí contigo guiando el proceso. Así es que tienes que escuchar atentamente la pauta, las indicaciones, para que tengas una hipnosis realmente exitosa para ti. Esto es para ti, es un regalo de mi parte y de parte de Dios. Primero de parte de Él que ha puesto en mi corazón esta oportunidad tan hermosa de poder hacer hipnosis. Así es que también para el mes de la mujer, este mes de marzo, el 8 de marzo se celebra a nivel mundial, ¿cierto? El Día de la Mujer también voy a estar regalando una de las terapias más importantes para las mujeres, que es la hipnosis de sanación al útero. Esa terapia es fundamental para poder cortar con los lazos de nuestras ancestras. Así que también lo voy a estar subiendo, por supuesto, acá también en YouTube para que lo puedas realizar. Y desde ya te digo que, por favor, prestes mucha atención a la indicación que voy a dar previo a la hipnosis para que tengas una hipnosis maravillosa. También recordarte que voy a retirar todos los anuncios para que no tenga corte a mitad del video. Así que no va a haber anuncio, no va a haber propaganda, va a quedar en cero el video. Puede ser que por muchas reproducciones a veces aparezca al inicio o al final, pero eso va a ser como dependiendo de la cantidad de vistas. Pero a veces no aparece. Si yo lo retiro, no debería aparecer. Por lo menos en el medio no va a estar. Para que estés tranquila y tranquilo, si quieres hacer... Quiero recordar, por supuesto, está de más decirlo, pero lo voy a decir igual. El rescate del niño interior lo pueden hacer, por supuesto, hombres y mujeres. Es una terapia curativa, es una terapia maravillosa. Vamos a tratar de hacer anclaje. Ahí lo voy a modificar también. Te voy a explicar de qué se tratan estos anclajes. Y el segundo, que es la sanación al útero, por supuesto, es para solamente las mujeres. Y desde ya te digo, si no hay útero en tu cuerpo, recuerda que igual puedes hacer esta terapia porque nuestro cuerpo tiene memoria. Las únicas mujeres que en este caso no podrían hacerlo por ahora son las personas que están embarazadas. Las mujeres que están embarazadas no pueden hacer la terapia de sanación al útero porque hay otro, o un bebé dentro de su útero. Entonces hay que esperar que nazca el bebé, que tú te recuperes unos tres meses quizás, o dos meses, dependiendo de tu evolución. Y ahí recién puedes hacer esta terapia de sanación al útero. Nos vemos muy pronto entonces. Voy a dejar grabada la opción uno y opción dos, pero quería darte esta noticia. Y también estoy muy feliz y muy agradecida de cada uno de ustedes porque quedan muy poquitas semanas. Estamos a dos semanas aproximadamente de lanzar nuestro segundo libro, que me tiene muy emocionada. Recuerda que va a ser en San Felipe. La entrada es gratuita. No se cobra entrada. Es totalmente gratuita. Va a ser en el Teatro Municipal de San Felipe. Y también decirte que mi hermana está agendando. Quedan muy poquitos cupos, muy, muy poquito. Así es que va a ser el 5 de abril el lanzamiento oficial a las 7 de la tarde. Espero poder contar con un buen internet desde el teatro para poder transmitirlo en vivo también. Nos vemos muy pronto. Ahora sí. Chao, chao.